Su bienestar financiero es nuestra prioridad. La Oficina de Empoderamiento Económico del Tesorero del Estado está aquí para ofrecerle educación financiera gratuita que hará que su futuro sea aún más prometedor. Si vive en Massachusetts, puede acceder a capacitaciones en línea y recursos sin costo diseñados pensando en usted. Vaya a su propio ritmo o forme una comunidad y aprenda con otros. Ofrecemos ayuda con los siguientes temas. Presupuestación, desarrollo del puntaje crediticio, ahorros en la educación y capacitación profesional, bienestar financiero para familias y comunidades, maximización de su dinero, planificación para la jubilación y más. Independientemente de quién sea, de dónde se encuentre en su proceso financiero y de cuáles sean sus objetivos económicos, tenemos las herramientas que necesita para alcanzar el éxito. Comience su camino hacia un futuro financiero más saludable. Visite mass.gov barra treasury barra empowerment para obtener más información.